Claro, esta es madera balsa y tiene ocho troncos, tiene una poza de refresco para no entrar en contacto con los tiburones, tiene las casilleros donde entran las guaras, esta es una guía y esta es direccional. La de acá atrás, este casillero son direccionales. Y como dice, y me prestas un rato tu guara, entra acá y gira para este lado. Entra al otro lado y gira para el otro, ¿no? Es para eso los casilleros. Y ellos descansaban en la parte superior, ¿no? Por el calor. Y estas cositas que cuelga acá formaron una especie de pequeña balsa para tomar las fotos, mar adentro. Entonces con un cabo, ellos desde lejos le tomaban la foto. Pero bueno, su tripulación creo que lo dejó un buen rato ahí. Hicieron la broma, creo que lo iban a dejar, ¿no? Si sabes, una foto fue el más molesto. En las casetas para guardar los víveres. Claro, ahí van los víveres, las dos toneladas de víveres. La radio, todo, todo el equipamiento. Sí. Imagínate. Y esta es una balsa chica. ¿Cuánto llevarían las balsas más grandes? En la época de Humboldt, Humboldt toma la foto a un navío con grandes velas, que no tiene cabina, que está lleno de material y se ve que está llevando gran cantidad de cosas. Ellos todavía en esa época, 1800, seguían navegando las naves. Ya había pasado el virreinato y todo. Es decir, estas naves siguieron. Después la navegación moderna comienza a hacerlas de lado y la escasez de árboles, ¿no? Pero me han dicho que en el norte del Perú, un amable sereno me dice que hay un árbol que todavía existe. Se llama el palo santo, en Tumbes. Y todavía hacen balsas con eso. ¿El palo santo no lo queman? También, también. Sí, pero el palo santo es flotable. Y dice que está en la zona de casitas, en Tumbes. Yo pienso que si, digamos, se incentiva, no solamente por el aspecto cultural, sino tal vez deportivo también. Claro. ¿Se puede reforestar y nuevamente hacer crecer? Claro, sí. Si están creciendo, pueden seguir creciendo. Claro, por supuesto. Es decir, el gobierno debería hacer una orden gubernamental obligar a proteger esos árboles. ¿Por qué? Porque están protegiendo una acción viva. Es como el caballito de autora. El caballito de autora, lamentablemente, ahora lo están tergiversando. Porque le están metiendo Ternoporn. La arman, lo abrazan con el doctor en Ternoporn para que no pese tanto. ¿Sabes lo que pesa un caballo de autora cuando lo sacas del agua? Y ellos lo cargan en el hombro. Y cuando ellos no logran cargar el caballito de autora, se retiran de la navegación. Ese día hacen una sesión mar adentro. Es muy bonita, pero muy triste, porque ese pescador, en el caso de Huanchaco, es lo que hacen en el ritual, ya no vuelve al mar. Buso un famoso pescador de caballito de autora. Le hicieron su ritual, es amigo de mi familia. Pero bueno, así es. Así es, ni más ni menos. Mario Knutzen para la Expedición Tangaroa, un 18 de noviembre, cumpliendo el aniversario de la Expedición Tangaroa.